El Servicio Meteorológico Nacional le informa. Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes con tormentas eléctricas y granizadas dispersas en el occidente del país. Mientras tanto, la onda tropical número 4 genera potencial de lluvias fuertes a muy fuertes con tormentas eléctricas en el sur y sureste mexicano, con puntuales intensas en el estado de Chiapas. Entrada de humedad de ambos océanos genera potencial de tormentas eléctricas y granizadas dispersas sobre el noroeste, norte y centro del país, con puntuales intensas en Chihuahua. Existen condiciones para el potencial de tormentas severas, vientos fuertes y formación de torbellinos y hasta tornados en Chihuahua, Coahuila y Sinaloa. Continúan las temperaturas calurosas entre los 40 y 50 grados Celsius en Baja California, Sonora y Chihuahua. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conagua. Gracias por ver el video.